El consumo de alcohol por parte de los menores va en aumento. Es la actividad que más practican cuando salen con sus amigos y comparten momentos de ocio. Por ello, desde Policía Local queremos advertir de los peligros que conlleva el ingerir bebidas alcohólicas y las posibles infracciones que pueden llevarse a cabo. El botellón es el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Esto ocasiona molestias al resto de vecinos al producirse ruidos por voces, música alta e incluso reyertas que pueden provocar la intervención de la Policía Local. Recordamos que la Ley 5.2002 del 27 de junio sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, en su artículo 30, apartado 3, prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, excepto en terrazas y días de feria y fiestas patronales. Esta infracción está sancionada con 500 euros de multa y al tratarse de menores se avisará a los padres o tutores. Ante un caso de emergencia por intoxicación etílica, avise a los servicios sanitarios y a la Policía Local. Recuerda que la ingesta de alcohol provocará alteraciones en la relación con tu familia, amigos o compañeros. Además, hará que baje tu rendimiento al estudiar. Empeorará tu estado físico y tu carácter, volviéndote más agresivo o agresiva y con conductas más violentas. Además, perderás la oportunidad de disfrutar de otras actividades como el deporte. Hay más de mil motivos para no beber. Tú decides.